Liliana, hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo voy a hacer una dinámica contigo, porque también yo soy rebelde. Sí, yo quiero que vengas y te sientes en mi lugar. Ay, no. Ven, por favor. No, sí. No, ¿cómo que no? Soy tu juez y te digo que vengas. Voy. Escoge a una de tus compañeras. No, no, no. ¿La escojo yo? No, menos. Bueno, entonces, Edith, ¿a quién le decimos? Ok, vamos, Geraldine. Geraldine. ¿Cuánto le pusiste la primera vez que la viste? Tres. ¿Como juez? ¿Sin estrategias? ¿Qué le dirías a Geraldine? Lo mismo que le dije, que me había gustado mucho su look, que no me habían convencido sus aretes, pero que se veía muy bien, y eso fue lo que le dije, y sigo convencida. Dile a Geraldine a los ojos, no me gustan tus aretes. No me gustan tus aretes. ¿Por qué? Me lo hace todavía más difícil. Porque cuando me dan una crítica, bueno, cuando me dan la calificación y todo, me dicen por qué me justifica, porque es muy difícil cuando uno está comprando, cuando uno está caminando, comiendo en el carro, y uno pone toda su creatividad y toda la intención de que salga bien. Yo creo que lo menos es, ok, si me ponen uno, dos, tres, ok, pero ¿por qué? Creo que eso sería lo importante. Claro, mi comentario fue que no me gustaban que ustedes hubieran visto más cortos para que no llamaran la atención, recordándolo exactamente lo que te dije. Y trato yo normalmente de dar esos comentarios, porque entiendo que es muy difícil juzgar y no me gusta. Muchas gracias, Geraldine. No me gusta. Ok, la pregunta es, ¿qué se siente estar ahí? Es muy difícil. ¿Por qué? No, aquí. No, también. ¿Por qué? Porque hay que juzgar y hay que... O sea, tú vas a llegar y vas a decir, ¡ay, esto no me gusta, esto sí! Bueno, pues a ver, hoy desperté diciendo, no, pues no se ve bien y pues que me complazca. ¿Tú crees que nosotros, o sea, nos despertamos y decimos, no, pues no me gustó. Entonces tú, ¡ay, pues le voy a dar gusto porque es muy fácil estar sentado aquí! Yo quiero que hoy tú, que estás en nuestros zapatos, me digas si es realmente fácil estar sentado donde estamos. No, es muy difícil. Es muy difícil. No hay consentidas, de verdad. Porque hay gente que dice, ¡ay, ya tienen su favorita! No tenemos favoritas. Nosotras todos los días estamos viendo cómo se esmeran, cómo le echan ganas, nos encariñamos y lo que queremos es que saquen lo mejor de ustedes. Todo lo que les vamos a decir son críticas constructivas. Y quizá esto es un aprendizaje para que el día de mañana yo pueda dar ese extra en la moda o en mi personalidad o en mi estilo, arriesgarme. O sea, pero tienen que aceptar en qué posición está cada una de ustedes. Y eso es importante y por eso quería que estuvieras hoy sentada aquí. Y ahora sí, te invito, por favor. ¡Ay, qué difícil es estar ahí sentados! Los entendemos. Yo lo único que te puedo decir es que me encanta la chamarra. Sin embargo, te siento safe, te siento sin ese extra que me hubiera gustado. Quizás ibas a ir al parque, la chamarra está bien, pero tal vez un vestido holgado de flores en amarillo, amarrar un paleacate en el cuello sin los aretes, te hubiera ido muy bien porque tienes el cuello largo. Ok. Liliana. Hola. Hola. Pisa fuerte, que es algo que yo les dije desde las primeras semanas. Demuéstrame que el sentido de tu caminar va con el sentido de tu moda. Ok. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Están listos para darle la calificación a Liliana? ¿Están listos? Ahora. Muy bien. Esto es solamente un empujón para que Liliana siga encontrando, buscando. Te veo afectada, te veo... Hay algo en ti que siento que quieres decir. Es muy difícil lo que... De sentarte ahí y decirlo... O sea, ponerte en este lugar es muy complicado. Entonces, también tienes que entender eso. Y eso que ellos hacen, nosotros también lo hacemos acá. A juzgar y decirlo es muy difícil porque no somos expertos. O sea, nos gusta la moda y podemos criticar de repente, pero no somos expertos. Entonces, ponerte ahí fue muy difícil. ¿Estás lista para saber tu calificación? Sí. Lista. La calificación total de Liliana es... 7.9. Hay que trabajar mucho. Sí. Concéntrate, ¿va? Sí. Ya está. Ya está. No. Pero también hay... No. Gracias por ver el video.